Música Lulitos, en el vídeo de hoy 17 cajas RGB que a vosotros os encanta caja, cajita, dame sorpresita dame calabar, que me vola más Shhh, esto no ha pasado Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe Andaran Calioli Muchas gracias, tienes un lag de rank no entiendo que estas haciendo No se, se te oye fatal y no me oye muchas veces, algo está pasando algo está pasando, pero sabéis que pasa en el día de hoy, pues efectivamente son cosas, porque básicamente voy a abrir, ni más ni menos que 17 cajas RGB que a vosotros os encanta a mi me encanta, tuve la suerte de que he estado ahorrando estos días y aparte ayer a mi me tocó la misión hacer la mascota Mega Neon, así que me hice un perrito, no se cuantos perros tengo ya en Mega Neon de rank, tengo que tener muchos, 1, 2, 3 4, 5, 6, tengo 6 perros Mega Neones, y bueno básicamente pues eso he estado ahorrando cajas, algunos Lulitos me han ayudado y tengo 17 cajas para abrir el día de hoy en las cuales espero que haya un Omni mínimo y una mascota mínimo eso quiero pensar yo, que hay probabilidades ¿Verdad, Rank? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que voy a tener en el día de hoy? Dime, venga. Yo creo que 2 calamares 2 calamares, ojalá porque me lo quiero hacer Neon y luego Mega Neon, tú sabes que el calamar uy, le acabo de escupir a la cámara, estoy limpia estoy limpia pero le he escupido, de verdad bueno, tú sabes que el calamar es carísimo o sea, literalmente la gente da medio inventario por el calamar Neon, ojo o sea, que ojito, porque como me toque a lo mejor hacemos un vídeo, hay gente que lo tiene si, no se como, la verdad no se como, pero hay gente que lo tiene de rank en el caso, os voy a decir como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos que lo vais a pasar genial, de verdad, Lulitos que estéis viendo este vídeo, seguidme en mi canal de directos porque lo pasamos genial, jugamos a cosas que no son Roblox, pero igualmente tenemos una comunidad pequeña pero amorosa y os va a encantar, deciros como no que os podéis unir a mi chat de donde hacemos sorteos semanales, esta semana estamos sorteando una pulidora de hielo o de nieve pero la semana que viene vamos a estar sorteando ni más ni menos que un dragón chino, así que tenéis que estar muy muy atentos, que podéis seguir usando el Starko de Sita Luli en vuestra compra de Robux que os agradece un montón como creadores de contenido y que os podéis suscribir y que como no, podéis comprar nuestro libro Luli de Rank en busca del gato mágico que es un libro que os va a encantar un montón, de hecho estáis dejando un montón de reseñas en Amazon super buenas y estoy super contenta de leeros y de ver que os están encantando el libro y bueno, que podéis dejar muchos likes así que de Rank, ¿cuántos likes en el día de hoy? para más vídeos abriendo muchas más cajas la semana que viene, porque la verdad es que hasta que ahorro otra vez todo lo que tengo me va a costar un poco, venga pues, ¿qué te parece si dejan 11.000 likes? ¡11.000 likes en este vídeo! sé que podréis conseguirlo y ahora sí que sí, nos vamos a la zona no sé dónde me voy a ir sinceramente a abrir estas cajas de Rank, pero yo creo que tú tienes más buena suerte que yo entonces yo te voy a dar, hay gente que dice si abres una caja RGB por primera vez en tu cuenta hay mucha más probabilidad porque hay mucha gente cual ha abierto solamente una caja y le ha tocado, entonces yo te voy a dar dos cajas, yo no abierto ninguna sí, por eso, ven aquí, ven aquí, estoy donde el año nuevo lunar chino que no tiene mucho que ver con las cajas RGB pero es un fondo bonito, ¿vale? entonces yo te voy a dar dos cajas las cuales vas a tener que abrir, ¿vale? que yo te las puedo dar de inventario porque soy influencer de adómena como tú y las abres y vemos que te toca y ya luego yo abro las 15 restantes ¿qué te parece? yo creo que es un buen trato como me saques una mascota la primera es para fliparlo ten cuidado, ¿eh? ten mucho cuidado oye, me saben aquí lo que puede tocar sí como que raro, ultra raro ajá vale, tienes las dos vale, ya puedes abrir una las tengo venga, dale, confío en ti sí, puedes abrir una te diré algo caja, cajita, dame sorpresita dame calabar que me mola más caja, cajita dame sorpresita ábrelo mientras dame calabar que me mola más caja, cajita ¿la has quitado? ¿no? ¿la has abierto? no, la estoy abriendo ¿calabar? una espada bueno, bueno oye, que ni me hace más chula, no lo había visto venga, la otra, la otra, la otra la otra la otra sí, venga, que tengo otra canción bueno, vale caja, cajota, dame una mascota como el calamar que me mola más caja, cajota, dame una mascota como el calamar que me mola más ¿sí? oh, oh bueno bueno ummm sabes, bueno, no está mal peores cosas se han visto después de haber visto lo que me ha pasado con las cajas de los tigres lo tendría que haber dado oh, cochecito RGB vale, voy a abrir las cuatro primeras las cuatro que me quedan hasta tener diez en este sitio luego las otras cinco en otro y luego las cinco en el sitio mágico vale, vamos a ver si así tenemos un poquito más de suerte odio la correa RGB tío es el mal me persigue me persigue a todos lados a ver hola los cascos nada, me va a tocar ¿los tenías? sí, me va a tocar todo el set tío me va a tocar todo el set me va a tocar todo el set sí, para mascota oh otra correa de rank voy a llorar voy a llorar, este juego está bugueado ¿cómo me pueden tocar tantas correas? y a la gente a la primera les toca mascotas no puede ser no lo sé vamos a otro lugar vamos a otro lugar que ese sitio está agafado vámonos 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 de aquí vámonos dime, dime un sitio oh, ya lo tengo vale a la luna vente ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde? ¿a dónde? súbete me subo, me subo pero ¿dónde vamos? no entiendo nada ah ya sé dónde vamos me voy a caer 20 veces de este lugar en lugar de llegar pero bueno intenciones lo que cuenta ¿es por ese lado? se puede subir por ambos lados ¿verdad? eso creo eso crees vale ¿sabes qué? espérate, espérate sí eres un trampas trampitas venimos hasta aquí venimos hasta aquí no pasa nada todo bien seguimos, seguimos oye, te estás haciendo súper trampas ¿eh? ¿qué dices? es que a ver el vídeo es abriendo cajas no volando hacia la luna ¿sabes? pues vamos a la luna ¿te acuerdas cuando pensaba que estoy yo? ya estoy pensaba que era una puerta mágica de los secretos secretos todo muy mágico en tu mente siempre aquí una mascota como mínimo ¿eh? venga ya hombre vergüenza debería daros jolín vergüenza debería daros de rank estoy llorando ¿eh? no me va a tocar ni una misera mascota hoy no estás haciendo aquí ritual ¿eh? esto no puede ser venga va ritual venga dale venga venga abro ya me he saturado suficiente me quedan dos cajas y nos vamos a otro lado ¿eh? calamar 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 vale poli me toca lo mismo todo el rato última caja ¿eh? ni siquiera el coche tío venga venga calar no no tanto abro nuevo es eso esta no lo tenia es un ordenador espérate que lo acerco mucho espérate espérate que lo acerco mucho espérate espérate es un ordenador pero creo que se lo pone a una mascota Uy, uy, es algo como de Adomi, ¿eh? ¿En serio? Como un globo ahí arriba, raro Es un ordenador que se lo pones a la mascota Pero encima se le buguea, tío ¿Por qué todo tan así? ¿Por qué se le buguea? ¿Qué le pasa? Que le sale la piel por fuera, por Dios Mira que flow lleva mi calamar, chaval Sí queda muy... Literal Vale, pues nos vamos a la zona de comida Y yo creo que esa es la zona final Donde se suele tener más suerte Y por lo menos la última vez tuvimos más suerte en este sitio Y yo espero que las cinco cajas que nos quedan Nos toque algo increíble Porque creo que es injusto He abierto casi 20 cajas y no me haya tocado ni una mísera mascota O sea, es que estoy agafadísima Vale, vamos a abrir esta La abrimos sin ritual para ver si este lugar da suerte Y luego ya me haces ritual en las cuatro restantes ¿Qué te parece? Oh, ok Venga, abro Abro abriendo cajita, dame un calamar Una espada Vale, venga, ritual, ritual del bien Invocamos a los espíritus Invocamos a los espíritus Del mundo oscuro Del mundo oscuro Para que nos traigan en esta caja Para que nos traigan en esta caja Un calamar Un calamar Si no lo traen Si no lo traen Les huele el culo Les huele el culo Pues les huele el culo ¡Lo hemos dicho a la vez! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vale Oh my God Venga, venga, venga Tres cajas únicamente para ver si conseguimos un maldito calamar Por favor Yo lo escucho, ¿eh? ¿Tú lo oyes? El calamar dentro de la caja esta ¿El calamar? Sí, sí, sí Déjame escuchar, a ver ¿Sí, no? Sí Sí, es el calamar ¿Te estaba dando un ataque o algo? No, era el calamar ¿Es el calamar de verdad? Claro, era el sonido Pues era un collar RGB Casi, casi, casi Se ha ido Se ha ido justo Oye, que es este porcentaje, por favor, ¿eh? Es que no entiendo Pero se supone que esto se queda acumulado Es decir, que si luego vuelvo a abrir cajas No, 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 es cada uno es individuo Pero Dime Lo que no entiendo es como no te ha tocado ningún coche ¿Verdad? Ni un chodo coche, tío ¿Verdad? Voy a llorar Ni un chodo coche Ni siquiera un coche Sí, un cochecito Tienes tres ya, tío Tengo un cochecito Bueno, pues mi vídeo más lamentable de abriendo cajas O sea, yo no lo entiendo tampoco No lo entiendo tampoco O sea, me odian Me odian, decídmelo Decídmelo Si le habéis hecho algo a mi cuenta Para que no me toquen nada Decídmelo, ¿vale? Es la última caja Así que Te doy muchos besos ¿Es la última? Es la última de rank Sí, no me ha tocado nada Oh my god Es lamentable Lamentable La abro, ¿eh? Sí, bastante Me atrevo a abrirla ya Es la última No me queda de ninguna manera Sí, ábrela, ábrela Un coche Me voy de aquí No, me voy de aquí Me voy de aquí de rank He ido abriendo cajas Así hubiese este tío Pues abrí una random Y me tocó el ovni ¿Entiendes? Ya, pues mira No haberla abierto Y tú hubiese tocado el vídeo A lo mejor lo hubiese abrido 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 Esto no ha pasado Esto no ha pasado Esto no ha pasado Esto no A lo mejor lo hubiese abierto El libro El libro En fin Que te caes Ya, hombre Me voy No quiero hablar más contigo Desde ahora Hemos roto tú y yo En fin Dejamos el vídeo por aquí Hemos rompido Eres lo feo Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Por esta agafada Que me ha hecho este señor En las cajas Yo creo que ha sido su culpa Yo Realmente hay sus rituales de caca Que me lo ha agafado todo Escúchame Para la próxima No habrá ninguna caja Guárdatelas todas para el vídeo Vale, vale Así al menos tiene 25 cajas No he abierto tantas He abierto como unas 3 Deja de reírte de mí Me he levantado hace menos de una hora Déjame, hombre En fin Que esperamos que os haya gustado un montón Palabra del día de rank Palabra del día abrido Palabra del día abrido En comentarios Que dejéis un montón de likes Y nos vemos Bueno, que me sigáis en mis redes Que vengáis a mi canal de directo Que estará en directo ahora mismo Lo veis a pasar de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Adiós Mua